A través de la nueva edición de la revista TV Notas, se dio a conocer la muy difícil situación que está viviendo la actriz, Claudia Martín. Esto después de que descubrió que supuestamente Andrés Tobar, el productor de Sale el Sol, le estaba poniendo el cuerno con la también actriz y cantante Maite Perroni. Un amigo de la pareja supuestamente le platicó a la revista que ellos ya estaban separados desde hace unos meses y que el rompimiento de Maite Perroni con su novio Coco fue debido a que él descubrió que Maite lo estaba cuerneando. Después de que se diera a conocer esta publicación, al poco tiempo Claudia Martín reapareció en redes sociales. Ella dejó entrever con mensajes un poquito indirectos cómo está viviendo esta situación. A través de su cuenta oficial de Twitter, Claudia compartió una imagen que dice lo siguiente. La intuición no se equivoca. Inmediatamente sus miles y miles de fanáticos la empezaron a apoyar y escribieron mensajes acerca de la muy mala actitud que tuvieron Maite y Andrés. Por otra parte, a través de su cuenta oficial de Instagram en la sección de historias, Claudia compartió la frase de Maritere Lee, la cual la escribe. Los actos siempre tendrán la última palabra. Obviamente todos estos mensajes son bastante directos, pero a la vez indirectos. Así tal cual, públicamente, ni Maite, ni Andrés, ni Claudia han hecho alguna declaración sobre este asunto. Aún así, a través de una nueva emisión del programa Hoy, los conductores hablaron acerca de esta polémica separación. La versión oficial de que no había un tercero en Discordia, simplemente que habían estado separados ya desde hace muchos meses. Dentro del mismo programa, Shanique Berman no paraba de decir que le daba mucha tristeza la separación de esta pareja, ya que se veían muy bien y se veían demasiado estables. En este momento, Marta Figueroa soltó una notición que nos dejó con el ojo cuadrado. La conductora de Televisa dijo que aunque los rumores indican que Maite Perroni es la responsable de esta ruptura, Claudia Martí no es toda una angelita. Parece ser que una de las cosas que no le gustó tanto a Marta Figueroa es que hayan embarrado a Maite Perroni, cuando a su parecer ella no tiene nada que ver. ¿Pero qué? ¿Cuál es la prueba de que Maite es la tercera en Discordia? Nadie ha presentado una prueba de que Maite sea la... Marta, estando en pro de Maite, señaló que ella estaba quedando muy mala ante el público y resaltó el rumor que se dice acerca de Claudia, donde aseguran que ella estaba muy cercana a un actor de fuego ardiente. Bien, existe la versión de que Claudia ya está también con alguien más. No, pues no, pero... Además de dar a conocer esta gigantesca situación que por supuesto cambiaría por completo las cosas, También se dijo que otro hecho que pudo haber propiciado esta ruptura fue que Claudia estuvo posponiendo su maternidad. Al parecer la actriz deseaba seguir trabajando, cosa que a Andrés Tobar tal vez no le gustó mucho. Lo que sí está más confirmado que nada es que Andrés Tobar y Claudia ya no siguen juntos. Debido a que esto se hizo tan público, los rumores empezaron a correr a la velocidad de la luz. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.